Enamorándonos, uno de los programas más famosos de televisión azteca, causó revuelo por una imagen que se filtró a través de las redes sociales, y en donde salió la concursante Bebesita al natural. Lo interesante del asunto es que muchos se preguntaron el motivo por el que Bebesita decidió quitarse la ropa y mostrarse ante la cámara, situación que posiblemente explique más adelante en el programa Enamorándonos. Mira la fotografía aquí.Los comentarios no se hicieron esperar y algunos usuarios comenzaron a atacar a Bebesita por mostrar su cuerpo en la red, otros la felicitaron por aventurarse en el ámbito y por no tener miedo a enseñar su cuerpo tal y como es. Pues quiero pensar, que están pagándoles muy bien por esas fotos a todas, perdón, pero que no manchen. Esos fotógrafos son unos falsos, su trabajo no tienen nada de credibilidad, wow, que originales. Una más que se quita la ropa en el programa.La fotografía de Bebesita sin ropa llegó a más de 20 reacciones en poco tiempo. Siguiendo a lo ocurrido con la concursante Bebesita, en días pasados el youtuber de Virgen Show, en conjunto con el bloguero Wherever Tomorrow, desataron el enojo de la amorosa al y amar la gorda y fea, un suceso que generó polémica en la red.